¿Qué es tu visión de juego para enfrentarte a la UNAM Managua? Creo que es un partido duro, nosotros sabemos que venimos desde largo, un equipo de más. En este torneo creo que hemos dado nuestra mejor cara, en base a nosotros, el esfuerzo más que todo, y el agarro, contando con jugadores menos experimentados que más experimentados, pero así estamos dando pelea en el torneo. Con muchas oportunidades en este partido. Sí, creo que desaprovechamos un par en el primer tiempo y en el segundo un par también, igual. Tuvimos las mejores opciones de goles que ellos, pero así es el fútbol, el que no la mete. Bueno, lo importante es que estás trabajando también en el equipo, estás saliendo de planta y no te sacan. Ya tengo seis años de jugar acá y creo que ya es historia de jugar ahí. A ver, la cosa creo que este es mi último año. Ok, la Franja Roja de Chinandega es el único equipo allá en Chinandega. ¿Qué me decís a toda esa gente de la Franja que te va a ir por medio de la página de Balón Nica, donde solamente hablamos de fútbol, donde salen ustedes los jugadores del fútbol nicaragüense? Ojalá que los sigan apoyando como los están apoyando ahora en Chinandega, porque llega bastante gente a los entrenos y todo eso, y preguntan por los partidos que se lo van a televisar y todo eso. Solo les digo que los sigan apoyando igual como siempre. ¿No les ha perjudicado venirse a Managua a jugar? No, con nosotros igual, nos sentimos igual. En cualquier lado nosotros paramos. Ok, muchas gracias pues, mucho éxito, man. Gracias. Bueno, está.